Cuando preparo la carne así de jugosa, nadie se resiste. Y este es su secreto. Hola, soy Bárbara y hoy compartiré contigo un plato fácil y exquisito con el que disfrutar de la carne, tanto o más como en un restaurante. Lo primero es hacerte con 250 gramos de filetes de ternera. Poco a poco corta la carne en trozos de bocado y seguidamente lleva los pedazos a un bol porque toca marinar. Lo haremos con un cuarto de cucharadita de bicarbonato, así la carne quedará más tierna. Una cucharada sopera de agua, una cucharadita de aceite de oliva, una cucharadita de salsa de ostras o en su defecto una cucharada sopera de salsa de soja y para terminar una cucharadita de maicena. A continuación mezcla bien para que la carne se impregne. Tapa el bol y deja marinando 30 minutos en la nevera. Para esta receta acompañaremos la ternera con algunas verduras, empezando con 200 gramos de ramilletes de brócoli cortados en pequeñito. Recuerda indicarme desde qué lugar estás viendo mi receta para poder saludarte en un próximo vídeo. En una olla con abundante agua con sal herviremos los ramilletes durante 3 minutos. Pasado este tiempo, es importante escurrirlos y sumergirlos en agua fría para cortar la cocción y así mantener su textura crujiente. Si tienes a mano, te aconsejo añadir una zanahoria de tamaño mediano. Sin duda, aportará color y nutrientes a nuestro plato. Una vez pelada, el truco está en cortarla en diagonal para lograr unos trozos con forma biselada, igual que en los restaurantes asiáticos. Por último, toma una cebolla pequeña y córtala en cuadrados. Y atención, porque esta salsa que estoy a punto de compartir puede convertirse en la manera perfecta de dar un toque exótico a tus platos de carne, necesitarás 125 mililitros de caldo de pollo o carne, 2 cucharadas soperas de salsa de soja, 1 cucharada de salsa de ostras, media cucharada de azúcar, un cuarto de cucharadita de pimienta blanca y otro cuarto de jengibre en polvo. Remueve hasta integrar los ingredientes y reservas. Acompáñame al fuego. Recupera nuestra ternera marinada porque vamos a cocinarla a fuego alto, vuelta y vuelta, en una sartén con un poco de aceite. Por otro lado, rehogaremos la cebolla y la zanahoria durante dos minutos a fuego medio. Aprovecho este instante para agradecer su apoyo incondicional a nuestras seguidoras María Teresa Collantes de Barcelona y Carmen Figuiera de Uruguay. Ahora baja el fuego e incorpora nuestra salsa casera exótica. Mientras se va calentando, diluye una cucharada sopera de maicena en 3 cucharadas de agua. Cuando veas que la salsa empieza a hervir, ve progresivamente añadiendo la maicena diluida sin dejar de remover. Tras unos pocos minutos, cuando haya espesado, podremos agregar la carne y el brócoli hervido anteriormente. Intégralo todo bien y a disfrutar. Si te ha gustado, apoya este vídeo con mucho amor y sigue nuestra cuenta de Food and Glory para descubrir semanalmente más recetas que saben a gloria. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!